El día 5, sábado 5 de octubre, se realizará en la bodega de Champaña Valentín Bianchi un concierto que estará presentado por Albertina Cresitelli Ensamble. En esta ocasión este concierto es a beneficio de la Escuela La Buena Madre y el concierto es una fusión entre distintos estilos musicales. En esta oportunidad es tango moderno, jazz y también música clásica. Albertina Cresitelli, que es la directora de este ensamble, ella va a interpretar el piano, es una profesional que se ha especializado en la Academia List de Budapest. Ella se radicó en Hungría para poder estudiar en esta academia muy exigente y luego regresó a Argentina, actualmente trabaja en la Universidad de Cuyo y entre sus ideas estaba justamente trabajar en este tipo de música donde fusiona distintos estilos con una propuesta muy innovadora. también justo conjuntamente con esta muestra, con este concierto va a haber una muestra de Belén Bursicelli, es una pequeña muestra de sus obras y una de sus obras va a ser sorteada entre el público presente junto a otros productos también de la empresa, uno de sus cuadros. Todo lo también de la venta de sus cuadros, de los que van a estar ahí expuestos, una parte de lo que se recaude va a donarse también al Colegio La Buena Madre. Como siempre la venta de entradas es anticipada hasta el día 4 de octubre que se pueden conseguir tanto en el Colegio Maristas de la calle Avellaneda como también en la Bodega Centro, en Comandante Torres Quimientos. Con la venta anticipada hay un descuento, sale 220 arpegios y al día del concierto es 250. También la gente como siempre disfruta de una degustación de champán al finalizar el concierto y también de un encuentro entre amigos donde la gente a su vez puede intercambiar y conversar con tanto los músicos como con la artista Belén Bursicelli.